señores gracias por estar siempre presentes en bio camionero podcast cada entrega es con la mayor calidad posible dentro de nuestras posibilidades siempre tratando de llevar lo mejor es nuestro interés sumar aportar y que en cada encuentro puedan aprender algo nuevo por eso aparte del equipo magnífico que conforma bio camionero de red de podcast se integra como invitado el señor neulis santana muchas gracias gracias miguel por la invitación gracias por ese gran aporte que tú y tu equipo le hacen a esta sociedad en un mundo donde tanto las cargas como el sistema de transporte y diría yo las calles de la ciudad y las calles de los pueblos y la carretera siempre hay algo que decir de ellas gracias por la invitación y siempre estamos a tus órdenes muy agradecido por sacar un momentito de su agenda apretada lo presentamos porque es la costumbre pero es un hombre sumamente reconocido trabaja aparte de una que otra actividad en la inspección de vehículos en la post compra o después de haber comprado es una persona experta en la inspección vehicular y puede garantizar que usted pueda elegir de una manera correcta estaremos dejando sus redes sociales para que lo puedan contactar antes o después de comprar un vehículo siempre recomendamos que lo hagan antes para que no hagan una inversión incorrecta ya que no todo sale en un carfax hay vehículos que tienen muchas dificultades y el ojo de ese señor está bien fino con nosotros a la belleza dames señores hola nuevamente por estar ahí ustedes con nosotros apoyándonos y tratando de llevar a cabo cada cosita y cada granito de arena que se le da así también con nosotros nuevamente en la semana pasada estuvo con nosotros y hoy el señor labrens nos acompaña nuevamente saludos que tal que tal bueno totalmente agradecido nuevamente por participar en este podcast pues nada como siempre fuego a la lata nosotros nosotros nos gusta siempre darle oportunidades a los nuevos talentos no es que seamos viejos talentos solamente somos viejos pero siempre la juventud tiene algo que aportar y si no le damos oportunidades no nos podemos quejar de lo que pase fuera de ahí con nosotros un hombre de peso pesado eh un hombre de monedas con nosotros edinoboa yo espero que cuando yo espero que cuando pregunten como así la moneda se le dice claramente él se pone sentimental cuando yo le recuerdo eso por ciertas cosas no se va a contar bueno dele ahí no gracias por estar un día más con ustedes y vamos al mambo la gente quedó muy encantada con el programa anterior porque tratamos temas sensibles pero siempre de calidad hoy queremos hablar un poquito de los seguros quizás no vamos a hablar de los seguros médicos porque no es nuestro fuerte sino de los seguros de ley y seguros de carga en el ambiente de los camiones que casi es similar a los vehículos livianos lo único que cambia lo de la carga son unas coberturas el precio quizás pudiese ser hasta menor en muchos casos que los vehículos livianos pero esa cobertura extra la manera de reportar es muy similar lo que pasa que la gente de vehículos livianos no tiende a asegurarse fuera del paquete que le brinda un corredor porque los corredores a veces de manera estratégica quieren darte un total que pueda competir con otro pero quizás la calidad de lo que te está brindando no sea igual o no sea superior o pudiese se pudiese dar el caso que sea lo que sea algo que yo no necesite o sea es un paquete que no el que yo voy a necesitar quizás pudiese ser un paquete que aparte no muy no funcional exactamente que no sea no esté dentro de tus prioridades acorde a tu movilidad porque por ejemplo si una persona viaja en rutas complejas como constanza que siempre lo nombramos no es una no es la misma persona que tiene el riesgo de la ciudad que es menor el que se vuelca en constanza quizás no pueda recuperar el vehículo exactamente entonces no constanza casavito y en sentido general en el trayecto pero a veces el asesor no se familiariza con el cliente sino lo que quiere vender un plan que sucede que a veces en los puertos llegan cargas de un valor muy alto estamos hablando de a veces de 10 millones 20 millones 50 millones y hasta más pero por lo regular pueden rondar en cargas específicas carga que no son tan puntuales pero llegan de 5 10 15 20 millones de pesos y el conductor el dueño del camión tiene una cobertura de tres millones que sucede que a veces el empresario con la intención de ahorrar no le comunica al transporte el precio de la carga para que éste pueda tener una cobertura mayor aunque sea de manera temporal hay cobertura que puede ser por 48 horas y no elevan el monto del seguro por el año completo solamente sería pagar la cobertura por esos 48 horas con una buena asesoría del corredor eso te iba a preguntar si se si se dará el caso de que ese ese corredor asesora a esa persona y y debe ser algo dual también el cliente que se sincerice y le diga al transportista mira esta carga de mucho valor aunque yo tenga que pagarte algo más por el servicio de transporte vamos a aumentar la cobertura por lo que va a durar el traslado pero a veces a veces el propietario de la carga el cliente como nosotros le llamamos no quiere arrojar esa luz al propietario del camión o al transportista porque entiende que le va a aumentar el flete es un error y un acto de mezquindad del cliente porque está moviendo una carga de sumamente muy valiosa y a veces incluso por no especificar esto el transportista la puede movilizar en un equipo que no es el ideal entonces por eso bueno que haya esa comunicación y que podamos colocar la cobertura correcta ante x carga que vaya siempre por encima de lo que puede cubrir o de lo que puede costar la carga porque aparte de que quizás la carga tenga alguna pérdida o algún deterioro quizás irreversible están los daños a terceros o la responsabilidad civil hay personas que obtienen un paquete de seguro y no ven cuánto me cubre si afecto a un tercero y qué sucede que si el seguro no te cubre los daños de los terceros porque a veces en los camiones son accidentes múltiples usted tendrá que pagar eso de su dinero y quizás pudo haber aumentado la cobertura por dos o tres mil pesos más de inversión y se evita ese problema el camionero tiende a evitar el accidente si es una persona prudente dentro de nosotros hay personas que no lo son pero la mayoría entendemos que si lo son porque si no no existiera ni siquiera un vehículo liviano en la calle neolis acorde a su experiencia cuál debe ser la actitud de una persona a la hora de tener un accidente debo de ponerme a pelear con quien me chocó o quien choqué o debe de haber un ambiente de armonía donde sean los seguros que determinen bueno fíjate definitivamente todos nosotros somos conductores claro uno comenzaron primero que otros verdad nosotros lo que son un poquito más mayores si usted se detiene un poquito a leer el carnet del seguro de las aseguradoras dicen por detrás que usted no puede asumir en primer lugar ningún tipo de responsabilidad bueno hasta ahí vamos bien verdad con lo que dicen las leyes ahora como somos humanos y somos personas siempre y cuando muchas personas en lo que se enfocan es en el bien material exacto e incluso nosotros tenemos estadística que por un rayón hay personas que están en las cárceles y otros están en el cementerio cosas que son cosas muy lamentables cosas que son tontas verdad pero lo correcto es que si usted tiene un accidente es usted desmontarse del vehículo observar los daños del vehículo de ambos vehículos preocuparse un poquito más por el vehículo de la otra persona no del suyo porque cuando usted concluye todo usted vuelve a su vehículo o por la salud de la otra persona sin embargo en la persona del otro vehículo que tuvo la colisión con usted o tuvo el accidente en alguno de los casos lo que quiere es irse por diferentes causas se puede dar el caso que puede ser una persona irresponsable carezca de documentos porque aquí para nadie es un secreto que hay personas que andan a esta altura de juego conduciendo sin licencia o sin seguro sin seguro y sin ningún tipo de documentación sin cédula pero ese es otro tema y ese es un trabajo de las autoridades ahora lo que dice la ley es lo siguiente usted tiene una novedad de tránsito una colisión o un rayón o cualquier percance en la calle usted obtiene la documentación del otro conductor llámese de licencia seguro las acreditaciones del otro conductor y luego ustedes se ponen a dialogar y van a la instancia de tránsito más cercana aquí vemos a diario problemas hasta de de trompadas en la calle sacan armas sacan armas de fuego en machetes de todo tipo de armas autoincilios que usted cree que se puede defender por un roce de un vehículo sin embargo en las aseguradoras no dicen que nadie tiene que pelearse por eso ahora porque yo veo que pasan esas cosas bueno esas cosas pasan siempre porque las aseguradoras en su gran mayoría no importa la póliza que usted tenga no dan una respuesta rápida por eso es que viene el problema o quizás viene desde el inicio donde donde no me informan correctamente claro que sí ahora ahí es lo que yo le voy a decir cuando usted paga una póliza de seguro ya menciona una 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 póliza full o cualquier tipo de póliza la la póliza o el marbete de seguro de ley te da a ti las te da a ti las facilidades que dice la ley que están escritas ahí siempre cuando tú pagas un seguro de ley por aquí te da a ti los beneficios los beneficios que tú tienes el grúo ahí es tu casa de conductor o centro de automovilista todo eso está ahí ahora cuando usted paga un seguro full con equideducible o cero deducible todo eso yo le exhorto a las personas que se detengan a leerlo exacto porque en el caso mío como dijo miguel ahorita en la introducción que tengo ya 30 años luchando aquí con vehículos con personas y visitando los talleres yo he tenido debates y discusiones con asesores de servicios de aseguradoras por una póliza de seguro sí claro y un caso tan particular que comprando nosotros un familiar un vehículo y pagando un seguro full y se vio envuelto un accidente con una motocicleta por no por no colisionar con una motocicleta el vehículo se viró y lo que dice es que ese vehículo lleva piezas originales lleva piezas originales sin embargo pagándose un seguro full la aseguradora o los técnicos del seguro no querían poner las piezas del seguro de que fueran de reemplazo y aún así yo hablando con ellos el gran problema es que el que todo era así como ellos decían y no como yo decían porque ellos como el que está de aquel lado son ellos ellos nunca querían poner las piezas originales y aún así enviaron al taller las piezas de reemplazo oiga es pero qué sucede como no me conocen no saben quién soy yo ni tampoco saben que yo conozco demasiadas personas porque esto es un patio me llaman del lugar me dice mira las piezas que están aquí son piezas de reemplazo yo no quiero piezas de reemplazo y aún así todavía querían poner las piezas de reemplazo pues yo tuve que hablar con ellos fuertemente para que me puedan poner las piezas originales entonces por ahí comienza en los problemas si mucha gente a veces acaba de adquirir un vehículo nuevo y cuando tiene una eventualidad porque hay personas que entienden que los vehículos nuevos son intocables son intocables y un vehículo nuevo lo he visto antes de llegar al concesionario puede tener un accidente claro que sí saliendo al concesionario antes de llegar lo he visto del muelle hacia el concesionario y lo chocan entonces igual lo que pasa en ese caso porque cuando llega el muelle todavía no tiene seguro bueno lo que tiene seguro lo que usted es que fíjate lo que miguel está diciendo un seguro del concesionario pero pero fíjate lo que miguel está diciendo yo diría que si yo tengo una empresa y solicito el servicio de un camión para una carga a mí me beneficia que la carga esté asegurada sí claro a mí me tanto yo diría que tanto al conductor del camión como al dueño de la carga le favorece que la carga tenga un seguro verdad y hay un tema de movilidad con los vehículos vamos a poner el caso de los nuevos que son los que menos queremos que rueden para que no aumente ni un kilómetro todo el que compra un vehículo nuevo quiere que cuando va al concesionario diga cero kilómetro y a veces es imposible pero qué sucede que a veces hay una dificultad en movilidad desde los puertos a los concesionarios porque no hay la cantidad de remolques suficientes para este tipo de de servicio si utilizaba el término de antes tú quieres que te lo traiga frío o caliente el vehículo entonces qué sucede recientemente una land crucer prado que la chocaron antes de llegar al concesionario en estos casos la placa de dealer tiene una cobertura de seguro la exhibición la placa de dealer la exhibición es la que nos dan antes de emitir la última placa entonces se hace una reparación yo supongo que con piezas originales creo que pudiese mantener su integridad porque en ese caso no fue una doblez de chasis ni nada un choque frontal tético pero es para que la gente le dé un poquito más le dé un poquito menos mejor dicho de valor sentimental a lo material cuando uno tiene un accidente aprendí de una persona que no sé el nombre pero solamente vi el acto tiene un carro nuevo y un motorista lo chocó y lo primero que esa persona hizo fue bajarse calmadamente y preguntarle al motorista si le pasó algo y ahí yo me di cuenta que en cualquier accidente hay que mantener la calma no hay que discutir con la persona que nos accidentamos no somos quienes para buscar el culpable para eso estar seguro todos los seguros sea tarde o temprano por ley tienen que cubrir lo que digan las autoridades luego del acuerdo si fíjate miguel por eso volvemos de nuevo a lo que dice la ley o a lo que dicen los seguros la ley te dice es información del otro conductor y de testigos y si hubo lesionado exacto por eso cuando tú vas a levantar una póliza sobre cualquier situación de tránsito te preguntan hubo lesionados porque todo está ahí todo está en la ley o todo está en las leyes lo que ustedes que nosotros no enfocamos más como dice miguel en el bien material no se puede pelear sobre cualquier situación de tránsito hagamos lo que dicen las leyes lo que dicen las leyes dominicanas vamos a investigar los datos del otro vehículo el otro vehículo si tiene su seguro si el conductor tiene su licencia o su cédula y en base a eso luego hacemos una reclamación o a tu seguro o a mi seguro y vamos donde dice la ley a la instancia de tránsito más cercana y luego de ahí se procede a hacer su levantamiento las fotos de los vehículos en base a los daños y todo eso se puede resolver ahora cuando nos vamos a pelear nos enfocamos en una discusión no sabemos dónde vamos a llegar cuando viene a ver los daños son más fuertes que lo que le pasó al vehículo y ahí no se sabe ni cuál es el culpable ahí no se sabe cuál es el culpable si yo simplemente le hice un aruñoncito al vehículo y al final la que termina leccionada por los golpes que me dio que me dio usted fui yo entonces ahí está difícil la cosa y el accidente pasa un segundo plano pasa de un accidente un incidente entonces qué sucede eso es parte de las debilidades que tenemos nosotros aquí porque aquí la debilidad mayor que nosotros tenemos aquí sobre las leyes de tránsito y los accidentes y los siniestros que pasan en las vías es que aquí nada se investiga yo que trabajo con vehículos usados evaluando un vehículo usado para ver si todo está como dice el vendedor los vehículos hablan solos también los accidentes dicen qué pasó exacto todos los accidentes dicen qué pasó aún el conductor no diciendo la verdad aún el conductor ocultando cosas los accidentes dicen qué pasó porque nosotros criticamos siempre el accionar de la ley o el accionar de las personas que están para hacer cumplir las leyes bueno es que aquí un punto muy elemental de los vehículos son los neumáticos solamente tienen fechas para inspeccionarse yo diría que las los neumáticos de los vehículos no deben de inspeccionarse solamente en diciembre ni en semana sana exacto se requiere una inspección muy rigurosa bueno me imagino que por ahí vendrá en algún tiempo la inspección técnica vehicular yo recuerdo que cuando yo compré mi primer vehículo que me costó 25 mil pesos yo fui a la inspección vehicular y cuando eso la revista costaba 35 pesos no recordemos la fecha para que no tenga tema pero qué sucede yo andaba completo con todo recuerdo que fue mi primer carro mi primer carro estaba completo con cuatro neumáticos nuevos en esa época todas sus luces todos sus equineros y al lado de mí habían personas facilitándose las herramientas de primeros auxilios exacto yo te presto mi botiquín yo te presto eso hasta que pase la inspección pasaba nada ahora vamos a ver cómo viene la inspección técnica vehicular para que los accidentes también se pueden investigar pero aquí hasta donde yo tengo conocimiento muchas veces ni las aseguradoras investigan nada hay un dato muy importante y en parte del dato que voy a dar hay una pieza que me choca valga el tema de los accidentes y el reportero seguros es que a veces la gente cuando choca se quedan en medio de la calle averiguando quién tiene o no la razón y obstaculizan la vida de una manera horrible principalmente a los elevados y túneles es verdad y a veces con las propias autoridades ahí también y discuten y todo y llamando a no sé quién yo recomendaría que le tome una foto por lo menos a la placa que se puede evidenciar también el el entorno la marca y el modelo del vehículo y ya ahí se orillen y puedan ponerse de acuerdo es fácil rastrear un vehículo hasta por la placa solamente hay que ir a las instancias que corresponden y se logra pero hay un tema muy especial en el caso de los camioneros cuando un camión máximamente cargado tiene un accidente digamos un accidente leve aunque quizás el vehículo liviano sufra un impacto mayor porque hasta con una tuerca del camión podemos hacerle un daño grave a un carro me pasó a mí con ese cardán que botó un camión a la autopista ya usted sabe el camión no lo tocó fue una pieza del camión pero qué sucede que a veces el camión va en una ruta a entregar una carga y no puede cambiar de ruta no necesariamente porque no sea la ruta de entrega sino a veces hasta por la complejidad de la ruta y que hay lugares donde los camiones no pueden accesar a menos que tengan ciertos permisos en este caso gracias a dios en muchas ocasiones hemos visto conductores que ceden e intercambian los datos el conductor de vehículo liviano puede hacer el reporte de manera inmediata el conductor del camión tiene 24 horas aproximadamente para hacer el reporte 48 48 lo pudiese hacer después pero le ponen una infracción sí una multa una multa una multa entonces le digo le digo esto porque a veces el conductor de vehículo liviano entiende que el camionero lo que quiere es irse pero inmediatamente usted pueda tomar una foto a la licencia a la cédula para validar porque hay conductores que a veces tienen una licencia que no es la correcta y quizás pueda tener un nombre incorrecto un número incorrecto de cédula que es el mismo número que debe estar en la licencia y tomarle foto al seguro tanto de ley como de carga por si acaso y a la matrícula y comparar esto con los con la placa que tenga el camión en el momento ubicarla ya sea detrás de la cabina o de cerca de los neumáticos que donde mayormente se utiliza y permitir luego de intercambiar también el teléfono que el conductor de vehículo pesado haga la entrega de la carga usted va a hacer su reporte y pone los datos que el conductor del camión le dio y hoy usted se puede olvidar que si ese conductor no va a hacer el reporte va a ser perseguido por la ley lo citan se consigue si no que mientras ustedes van hablando yo nada solamente visualizo una otra cosa que es las informaciones la educación que no se le da a la gente claro porque por ejemplo hay mucha gente que segurito se imaginan o no saben que pueden hacerlo así exacto porque es eso lo único que piensan en lo que lo que se quiere ahí él no va a reportar pero tú acabas de decir o sea si ese conductor no reporta la ley le cae arriba claro entonces la cosa es las aseguradoras las asistencias vamos a darle información vamos a educar a la gente a la gente nos gusta que nos eduquen y no que nos castiguen por cosas que no sabemos yo lo veo sumamente excelente eso que tú dices lo único que para nadie es un secreto que la desinformación genera beneficios sí pero también es la que más genera daños no lo que pero a quienes le genera beneficios son a las propias aseguradoras no te dan más información de manera constante para que la gente no puede usar la gente no llegue a poder recibir el retorno con una reclamación fíjate miguel tú sabes que lo que tú acabas de decir la ley justamente justamente te dice a ti sobre cualquier situación de emergencia debe de estacionar su vehículo en un lugar seguro exacto e incluso a ti te se desinfla un neumático yo he visto personas como dice eddie no voy a personas cambiando un neumático a la entrada del túnel o encima del elevado o encima del elevado cambiando un neumático entonces perdón que te interrumpa y voy a hacer y voy a hacer énfasis en eso tú me vas a decir a mí que a ti se te daña una goma en el pleno elevado de la 27 y no te da tiempo a ponerte aunque sea en la parte que son manchas tú que hay tramos de elevado que son manchas como quiera rueda el vehículo rueda lo que pasa es que hay personas que prefieren perder la vida cambiando un neumático en el túnel y no perder el neumático el vehículo no se va a dañar el vehículo va a rodar encima del neumático un largo tiempo y usted no va a perder su vida entonces todo eso que tú dices miguel está ahí ahora también las autoridades es lo que tú dices las autoridades también detienen al individuo al infractor medio a la vía sí eso pasó entonces muy pocos orillan el vehículo a un lugar seguro te dice a ti el manual que justamente en la autopista también tú tienes que estacionarte en un lugar seguro claro está aquí hay lugares que no tienen paseo está muy mal construida que hay lugares que tú no tienes un paseo tú no tienes dónde estacionar el vehículo en el caso de una emergencia están ahí lo que son la la rampa de arena y nuestro país no existe y aún así miguel varias veces ha tratado de ayudar y ha hecho la advertencia de construir las rampas de arena y nadie escucha ahora cuando hablamos de vehículos livianos señores fíjense usted no se imagina el peligro que es un vehículo que no tenga luces traseras si es un peligro mortal usted no se imagina lo que es un vehículo averiado lloviendo de noche en la vía sin luces traseras señores eso es eso es peor y yo veo muchas personas que aparte de no movilizar el vehículo se quedan dentro se quedan dentro de vehículos que todavía es peor todavía es peor entonces siempre 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 lo que me pasó con el camión yo venía a la autopista duarte y el camión era un mac cabezote verde que raro porque los mac no casi no chocan bueno entonces venía en el carril izquierdo delante de mí venía otra persona venían dos mujeres y botó un pedazo del cardan ok pero qué sucede el conductor fue tan habilidoso que él el camión siguió siguió rodando y él se estacionó en la derecha él tuvo tiempo de estacionarse a la derecha pero aún así provocó que el neumático de la persona que venía delante de mí explotó entonces yo tuve que pasarle por encima en el vehículo mío al pedazo de cardan y aún así el vehículo mío estuvo daño bueno hay una a veces las personas que andan en vehículos livianos yo no sé si es porque uno anda en pesados y se encuentra la movilidad de un vehículo liviano sumamente fácil pero a mí me tocó ver la semana pasada un conductor de una ambulancia que se le averió y él se quedó en el mismo lugar donde se averió y le yo y es que no rueda ella lo que no enciende yo pues mi hermano póngale en neutro conecte ahí para que no se tranquilidad y vamos a orillar a veces son dificultades leves y la gente no hace un esfuerzo de orillar el vehículo y como dice eddie yo entiendo que le van a poner como se dice penalizaciones multa por el que se quede el que no sepa quedar yo soy yo soy yo soy alguien contrario a las infracciones sin información yo entiendo que la gente hay que educarla hay gente que ni siquiera sabe no lo hacen por maldad pero lo educamos pero lo multamos sí pero no 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 es lo que yo vivo es lo que yo peleo o sea es que es que tú no me puedes castigar por algo que yo no sé pero si yo te educo y eso es otra cosa no 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 fue eso lo que tú dijiste la multar entonces miguel te dice si yo te educo pues me veo el tracto si yo te educo ahora sí y te digo a ti que no te quedes encima de un elevado por una goma en el medio ya tú te educado claro por ejemplo ahí sí es correcto que tú lo multes una vez en mi tiempo de político una de mis propuestas era quédate en segundo lugar me dijeron no eran dos participantes en una de mis propuestas era llevar a las escuelas de educación vial como materia este país no tiene educación vial y cuando digo educación vial no dice que aprende a manejar y doble a la derecha y y señales de padres educación y formación aquí no se respeta ni siquiera la fila para entrar un elevado mira ahora ahora con este nuevo préstamo que estamos cogiendo yo entiendo que eso viene claro que sí aunque claro que sí desde la escuela segurito que sí desde el inicio el primer curso que yo espero que mi hijo en este año que empieza él le den su clase de educación vial nosotros le dimos una charla de educación vial a niños que van desde cuando desde el año a como hasta los cuatro o cinco años para nosotros fue algo hermosísimo y es la mejor oportunidad para tú enseñar porque lo que tú le enseñas a ese niño él no se le ha olvidado ahorita ahora esa es esa es la persona indicada para para ponerle sus sanciones la gente porque porque lo sabe la gente se desespera y cree que educar a un niño es una pérdida de tiempo no jamás y tú estás sembrando en tierra fértil a veces los niños no saben hablar pero saben escuchar y según lo que van escuchando eso van aprendiendo para mí eso es sembrar en tierra fértil felicito también a guaroa uviñas que está trabajando fuertemente tremendo trabajo en todas las provincias del país lo que se necesita realmente claro es educación pero que sucede como te decía anteriormente no hago nada con multar a alguien si no lo he educado también está la lenta respuesta de las autoridades ante una eventualidad hemos visto accidentes en carretera que son en un sentido leves aunque la movilidad sea de dificultad pero no ha habido heridos y no poder movilizar en el caso que vamos a citar un camión en un tiempo prudente ha creado accidentes múltiples y ha durado han durado días para mover un camión porque quizás el propietario del equipo no cuenta con los recursos de pagar una grúa y yo entiendo que si las autoridades movilizan ese equipo los camioneros que no tengan un raciocinio correcto se van a molestar conmigo con lo que voy a decir pero hay que analizarlo detenidamente las autoridades muevan ese camión y llévenlo a un lugar seguro un centro de acopio y que la multa incluso sea quizás el pago de la grúa no es retribución no siempre llegan a tiempo de las autoridades porque me tocó vivir esta incómoda situación donde yo circulaba por la carretera y circulando de noche me encuentro un vehículo en una curva en la vía rápida detenido yo tuve que hacer un freno de emergencia brutal porque si sigo impacto y adivine una mujer y su niña en el vehículo oiga eso y yo le digo usted no se puede parar ahí o sea no se puede quedar ahí tampoco o sea bájese con la niña claro si no puede mover el equipo ella dijo que estaba esperando seguridad vía oiga eso entonces yo tuve que hacer lo siguiente coge una linga la amarré de mi guagua ponerle un lugar seguro claro no la puedo dejar ahí en curva en curva y de noche usted no tiene el control de saber lo que usted evitó solamente dios puede saberlo por eso decimos que las autoridades tampoco están preparadas para resolver no miguel no para nadie es un secreto que las autoridades aquí no están preparadas para eso si comenzamos en tránsito no están preparados incluso no están capacitados y eso era lo que te iba a decir de las empresas y las organizaciones y bueno seguridad vía en las escuelas lo mejor que va a pasar claro lo mejor que puede pasar en república americana donde donde el tránsito es una selva yo cedo el paso detrás de mí vienen tres y me toca me dan un bocinazo que yo tengo que arrancar y llamarme a todo el que está por delante yo enciendo mis luces direccionales para cambiar de carril el que viene detrás de mí no me deja entrar entonces seguridad vial en las escuelas es la base fundamental para nosotros tratar de mejorar un poquito la situación del tránsito de nuestro país ahora las empresas las organizaciones tienen que capacitar a su personal sus recursos humanos que tiene un volante yo vi un letrero por ahí de un lugar que dice este equipo paga tu sueldo a quien para quien era ese mensaje para el conductor claro entonces las organizaciones las empresas comenzando yo nebulizantana bajo mi responsabilidad lo digo comenzando con las instituciones del estado el ejemplo vamos a hacer hincapié en eso claro sí porque hablan de los camioneros vamos a hacer hincapié vamos a hacer hincapié no yo le dije en este día a una persona que los camiones en este país son los que menos accidentes tienen entonces él me quiso quiso debatir conmigo y bueno no soy la persona indicada para tú debatir busca las estadísticas cuando tú tengas las estadísticas entonces tú luego habla conmigo como en 10 días encontró conmigo me dijo tú tenías razón yo no hablo por hablar yo no hablo por hablar ahora las empresas aquí tú te encuentra una institución que compra 50 camionetas 60 camionetas valorada en 65 mil pesos quizá una camioneta o 60 mil dólares perdón una camioneta y no capacita sus choferes ya dónde estamos señores dónde estamos después de usted después de usted ese equipo hay como una guagulta voladora dónde estamos el mejor ejemplo es las camionetas de la policía bueno eso eso es algo totalmente el 70 por ciento para el 180 pero sin luces pero fíjate hay una empresa hay una empresa por ahí que en cualquier momento estoy llamando a su jefe de transportación que el sábado no me sacó a mí de la vía que yo iba con mi niño a las ocho de la noche a chepa porque yo soy un conductor certificado no me lanzó en un hoyo en un hoyo de la ciudad entonces yo voy a ir allá a la empresa hablar con el jefe de transportación para ver qué tipo de capacitación le dan a sus choferes la gente no quiere invertir en capacitación lamentablemente empresas organizaciones si queremos que el tránsito mejore si queremos que sus unidades se mantengan también porque sea otra cosa tú capacitando un conductor que tú le vas a entregar una unidad que cuesta cuatro millones de pesos puedes ahorrar mucho dinero te vas a ahorrar muchísimo dinero entonces tú estás contribuyendo a una buena causa de que del tránsito que mejor el tránsito no es un gasto y su misma compañía y tu misma compañía eso es lo primero es una inversión entonces yo diría miguel que la capacitación en los conductores de las empresas la capacitación la inversión en un buen recurso humano a quien tú le va a entregar un vehículo a quien tú le va a entregar un equipo es fundamental para todo yo voy a aclarar cosas que aquí muchas empresas no quieren invertir bueno el chofer este chofer lo mandó fulano de tal vamos a entregar una camioneta de 50 mil dólares y creen en la categoría si no no creen en la categoría donde el que lo evalúa no conduce esa categoría no 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 ahí ese es el gran problema quien lo recibe y que lo evalúa sabe que un neumático es redondo porque lo ve que parece un cero porque no tiene ningún tipo de conocimiento esos son de los grandes de los grandes problemas que tenemos nosotros como nación como país y mientras yo diría así las cosas no van a cambiar mire porque la gente cuando ve un accidente no me den mucho detalle porque quiero una pregunta breve una respuesta breve para terminar en esa parte porque la gente en los accidentes se detiene por ejemplo hay un accidente carretera lamentablemente hay una persona tirada en el pavimento y todo el mundo reduce la velocidad para mirar porque unos por 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 solamente por mirar otros o exacto otros por grabar tienen familiares en la carretera es el punto que más me gusta por eso es la importancia de que un camión que esté averiado esté accidentado en carretera lo muevan las autoridades lo más rápido posible cómo lo pueden movilizar una idea gratis que le voy a dar con la grúa más cercana de la zona pero ustedes saben por qué la grúa más cercana de la zona no le hace caso a las autoridades porque las autoridades tardan las que pagan mucho para pagar y eso deberá ser movió el equipo pago automáticamente aunque se reponga con una infracción y es por eso porque tu familia también anda en las vías yo no necesariamente tu esposa o tus hijos puede ser un primo tuyo y es deprimente que un familiar tuyo por una irresponsabilidad o por yo no pagar lo que a final de cuentas pagaré de manera inmediata fallezca una persona de mi entorno que se supone que es la que más te duele quizás un particular no aunque nos debe doler el prójimo igual exacto mira yo sé que tú dijiste que sea muy breve con eso pero yo ese tema esa pregunta que tú hiciste me toca muy de cerca y tú acabas de decir algo que tú me toca aún más de cerca de un familiar voy a resumirlo sin dar mucho detalle hace unos años mi primo hermano tuvo un accidente en la carretera del este entre entre bocachica y juandolio ok qué pasó con él tengo asistente el tumulto la gente porque la gispeta se miró la las autoridades llegaron todo el mundo un tapón enorme porque había un accidente muy fuerte adivinen quién encontró a mi primo y lo llevó a sedimar un familiar su papá hoy venía de otra playa con mis primas y él que es el hermano de mi mamá un saludo a mi tío y a mi familia él encontró a mi primo en el accidente y él mismo montó su hijo en su vehículo y lo llevó a la clínica eso no pasó a nosotros a mi familia o sea lo que quiero decir con esto es que criticamos cuando se hacen esos grandes tapones porque la gente lo que quiere mirar lamentablemente está mal está mal lamentablemente y dios nos libre de que no pase algo de que sea un familiar nuestro está mal y estoy de acuerdo contigo pero es como tú dices que lo has dicho en otros programas si está mal porque tú sabes que eso va a traer sentimiento a las personas eso es eso va a traer curiosidad como dijimos chisme porque la gente chimosas pero las autoridades tienen el deber de agilizar de prevenir más accidentes porque han pasado muchos accidentes pero claro hace unos años no no fue en menos de dos horas como cuatro camiones las américas que antes se hizo mirar una patana que se llevó como cinco nosotros tuvimos una semana trágica de múltiples años no no reciente es como también la del este este mismo año y que incluso tuvimos el accidente de quitasueños en la madrugada uno de una compañía de bebidas de cervezas y fueron fue una semana trágica una semana muy complicada muy cargada pero qué sucede que mira yo creo que saben trabajar perdón que te interrumpa las autoridades no saben responder a esas volvemos a la reparación no hay educación yo creo que hasta para uno mirar un accidente que tener educación no está mal la comipol trabaja excelentemente bien yo te voy a decir porque no está mal pero lo que lo que uno debería hacer es más adelante eso lo importante porque hay que ver las otras las demás cosas ir a un lugar seguro y ya usted irá a ver si realmente usted quiere pero yo me imagino que hay instintos que traicionan y engañan a uno porque otra cosa claro otra cosa es que uno está mirando pero uno no quiere realmente ver qué es lo que hay yo creo que uno está mirando uno está mirando por si acaso es un familiar o alguien que uno conoce pero tú no quiere ver esa hora yo he tratado he tratado de diseñar en mí que mientras más dificultad más tranquilo tengo que estar para poder resolver y yo entiendo que si tú piensas que puede ser un familiar tuyo lo ideal sería que tú pases por el accidente a la misma velocidad y te orilles más adelante y vengas calmadamente porque si tú desde tu vehículo ves que es un familiar quizás ese familiar no está agonizando no va a morir y por ver que es un familiar tuyo ese es tu interés saber si lo es o no 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 estoy justificado estoy diciendo que puede ser un acto mucho más inseguro sí y puede peligrar la vida de otra persona entonces un dato no no soy experto en el área pero creo que puedes seguir a la misma velocidad y pararte más adelante y verificar eso es algo que como uno dice el momento que habla lamentablemente no estamos perdiendo lo claro no es porque hay que hay que hay que hay que saber diferenciar lo que estamos hablando el tema no es que tú pase al paso y que tú vea porque vamos a ver porque somos humanos perdón por la palabra es la gente que se queda mirando y haciendo el tumulto de gente en base no clasifiquemos porque entonces vamos a justificar exactamente ahí estamos seleccionando no 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 es lo mismo es lo mismo porque incluso estamos diciendo que el que no 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 el que tiene la razón la tiene y yo no estoy diciendo que yo la tenga pero qué pasa no no mira qué pasa está mal no es lo mismo porque como tú dijiste llega el punto que tú tú vas a ver pero tú no quieres ver lo que vas a ver ya no era tuyo tú sigue tu camino hay gente que se queda que tú sabes que es así a ropa a veces se quedan a ver incluso hasta que pueden sustraer exactamente eso es lo que digo con carteras celulares hay personas que se han roto una costilla y con esa ruptura le han perforado el corazón rebuscando que lo mueve mira no sé ya se están yendo a lo que están a pie estamos estamos en lo que están transitando no 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 exacto y volvió y dijimos desde un principio que miramos pero que igual está mal que la manera correcta era nosotros agarrar y no estacionar en un bar seguro y luego ir a ver incluso si vemos que no podemos hacer nada ya llamaron a las autoridades y no es ningún familiar camine y váyase suena feo pero la verdad no es que realmente a veces es más seguro esperar que venga una unidad del 911 a nosotros querer ser un héroe a menos que sea que una persona te atrapada y entendamos que podamos colaborar mira a mí me dolió muchísimo que lo voy a decir cada vez que entienda pertinente lo del accidente de quita sueño yo duré horas viendo a una persona un chofer nuestro dentro de la guagua y yo no hice más nada que esperar que las autoridades lo hagan de la manera que ellos entendían había un cuerpo especializado de rescate que yo nunca había visto en este país tantas personas resolviendo eso es que tú lo que pasa pero soluciones reales y rápidas yo cuando yo veo una problema pues un daño mayor eso fue lo que pensé cuando yo estaba viendo el accidente yo estaba analizando cómo podemos mover esa cantidad de cemento lo más rápido posible gracias a dios yo en muchas oportunidades he colaborado en solucionar casos rápido pero era muy delicado porque si movían algo de manera incorrecta aplastaban a todo el mundo y ahí estaban los recatistas debajo de aproximadamente 30 toneladas de carga cemento específicamente con su vida totalmente en riesgo por esas personas y el chofer nuestro un estudiante egresado de nuestra escuela que estaba dentro del autobús él iba rumbo a buscar al rayo mcqueen que estaba cargado ah pues te tocó de cerca ese accidente mi hermano mire a las 7 de la mañana nos llamó él y nos dijo no podré llegar a recoger el camión que se quedó cargado tú dices tú dices de tocar siempre el tema pero a mí a mí realmente lo que más me toca de esa persona es que cuando él empezó la escuela nosotros dijimos él va a ser bueno no como él él va a ser bueno si él dijimos él va a ser bueno entonces lo lo que más me 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 da de él es lo responsable que tú eres hermano porque él aún demasiado responsable él está atrapado en el vehículo como oigan y cinco minutos del accidente y a la primera persona que él llama es a miguel porque porque él va a buscar el camión que está cargado a responsabilidad de los dos sí o sea yo entiendo que yo dios me libre en cualquier situación a lo primero que yo voy a hacer llamar a mi mamá a mi mamá quizá mi esposo él es joven no tiene posa ni nada para el estilo pero lo que me pasa por mi mente es es tu mamá lo primero él como un muchacho joven responsable él llamó a él tiene aproximadamente 27 años 25 él no tiene mucho pero óyeme en responsabilidad tiene mucho tiene demasiado pero tú me estás diciendo eso y a mí se me está oye mi corazón sí pero oye lo que no dijo él no dijo como que nada era nada oye estoy atrapado el vehículo espérate él se merece un homenaje dedícame los minutos finales y cuéntame eso mira él nos llamó y nos dijo estoy atrapado en un autobús tuvo accidente la huevo que yo iba y no puedo salir no puedo ir a buscar el camión dijo que no podía salir pero lo último que yo me voy a imaginar que él no podía salir pero de mala manera con decirle que había unas cuantas personas que fallecieron en su entorno y hubieron atrapado con él él incluso ayudó a los recadistas a sacar personas tanto vivas como fallecidas gente encima de él fallecidas él duró aproximadamente atrapado para que tú veas que fue una llamada impresionante más de cuatro horas atrapado no 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 el duro más el accidente fue siete y pico de la mañana salió como las 11 12 no de 12 a 1 de la tarde bueno yo no me voy a olvidar pero fue más de cuatro horas eso es algo de responsabilidad y valores demasiado yo le quiero contar a usted mire cómo yo estoy señor pavel trinidad usted sabe que usted tiene el respeto de nosotros claro por mucho tiempo el maestro mire que chiquito es este mundo aneori miren qué chiquito es este mundo tú estás contando eso y tú también y a mí se me están jugando los ojos pero ustedes no saben algo yo estaba ahí en el lugar yo no estuve ahí mira mi corazón mi corazón se siente igual que ese día solamente de contar yo no estuve ahí no conozco a esa persona no tuviera accidente lo seguimos en las redes sociales y todo pero yo sé dónde está esa guagua hoy en día y yo sé dónde está el camión el camión está al lado de la casa de nosotros espérate y yo me monté en esa guagua y esa guagua hoy en día donde está ella porque sé dónde está porque fui donde está ella a otra cosa pero está ella ahí y me impactó mucho porque lo vivimos en la noticia y esa guagua todavía así como tú estás diciendo de la gravedad de esa guagua o sea que él esté vivo para mí es un milagro ese guagua tiene zapato de niños y de mujeres todavía y el cemento mi hermano y los asientos como que se soldaron uno con otro eso 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 oye tú te parabas frente al vehículo y tú no sabías qué tipo de vehículo era no sabías el frente estaba combinado con el baúl y yo estuve ahí mientras él estuvo dentro de la guagua yo no salí y desde el área donde yo estaba porque estaba lleno de muchas personas había otras personas del lado donde sí tenía visibilidad a él y yo le preguntaba cada 10 5 minutos lo ves moviéndose está vivo y él me decía sí está vivo y eso me mantenía con un poco de tranquilidad y cuando yo vi que se que empezaron a salir personas me decían ahora lo van a sacar él y en vez de salir él salía una persona fallecida que que tú crees que yo podía pensar yo decía será que él me está diciendo que está bien pero no lo está o dará tiempo porque él incluso no yo no seguía hablando por teléfono yo hablaba con una persona sin sin hablar por teléfono a nivel visual otro compañero camionero que si lo estaba viendo pero no sé si él me estaba hablando la verdad hasta que no lo vea afuera y dije dios mío porque él está estrangulado él duró aproximadamente casi tres meses con los pies hinchados porque tenía estaba comprimido y le dolían los pies luego de salir ahí salió con los pies inmensos pero gracias a dios se fue recuperando nosotros incluso le hicimos una entrevista que la tenemos colgada en youtube pero es como dice la señorita dames nuestro corazón se rebosa de felicidad por saber que conocimos a una persona como él y gracias a dios fue a través de la escuela oigan se graduó sí y con honores una persona que desde el primer día como ya dice vimos su potencial sus ganas de salir adelante un empacador de supermercado hacía un esfuerzo sobrenatural para tomar sus clases cuando hay personas que prefieren comprar un teléfono caro un aire acondicionado quizás un vehículo y no invertir en su educación él invertía en su educación y llegaba puntual a su escuela y hoy es un ejemplo de superación wow y está trabajando en el área ya sí incluso antes de venir a grabar este programa él venía de retornar de un servicio de un cliente nuestro aunque un transporte diferente y para que tú veas la calidad de persona yo lo llamé para dos servicios más y al final de cuentas se convirtió en uno y la persona que él llamó para que diera el segundo servicio él le cedió su servicio no le cedió su viaje le cedió su servicio su servicio porque se canceló uno él dijo yo vengo de trabajar te llamé para que tú no vengas de balde te cedo el servicio esa es la calidad de persona yo lo felicito por quiero conocerlo veo que ese muchacho me gustaría conocerlo tiene muchos valores al parecer sus padres han hecho un buen trabajo tienen valores también han hecho un buen trabajo una persona bastante joven repite el nombre de él por favor para ver el trinidad y para ver mira todavía hay personas buenas respeto y no te conozco cuando vi los vídeos cuando vi el accidente también hablo de lo que es el conocimiento vuelvo y digo lo que dije aquella vez si el conductor de la guagua se estaciona un poquito mejor quizás el accidente no pasa la falta de conocimiento es fatal no importa en el área que sea eso es así y la ley dice hasta cómo tú te tienes que estacionar claro si el conductor de la guagua se estaciona mejor y calcula que anda con personas en base a la experiencia o la expertise que tiene el accidente quizá se pudo evitar ahí retornamos a la educación vial volvemos a la educación vial y eso va a ser cada vez que analicemos un caso vamos a ver lo mismo usted dijo un dato que me impacta mucho que son los paseos un paseo que es algo que no se mueve salva vidas salva vidas e incluso la ley es muy clara te dice cómo estacionar tu vehículo e incluso en la calle te dice a 30 centímetros de la calzada sin embargo tú ves individuo estacionan vehículos casi medio medio a la calle otaculizando el tránsito y le preguntan al que está alrededor estoy bien ahí le preguntan al que está alrededor él no sabe no está seguro volante las manos no está seguro ni conoce la ley ni le importa pero tampoco se está dando cuenta que su vehículo está muy mal estacionado nosotros enseñar a conducir no es un ente de dificultad a nosotros no se nos hace para nada complejo enseñar a conducir gracias a dios no sé si porque nacimos en esta área conocemos mucho de la movilidad se nos hace falta fácil gracias a la experiencia poder transmitir los conocimientos y a veces la gente dice cómo voy a aprender quizás en tan poco tiempo según las ofertas que hacemos y es por la experiencia pero usted sabe a qué le dedicamos nosotros más tiempo y a la formación integral a hablar con el alumno para que por favor represente nuestra escuela de la manera más honesta y pulcra posible para nosotros el valor de la educación es ese yo le digo a mucha gente que a veces le cierra las puertas a personas de valor porque quizás le falta algo en la conducción yo le digo que tú prefieres una persona que se parque de manera inmediata y sustralla toda la mercancía que tú le mandes a enviar o que se tome un poco más de tiempo para formarse o terminar de pulirse pero que la integridad de la carga sea su prioridad hay veces que ponemos eso en segundo plano y lo que queremos una persona ágil y los valores en nuestro sector están en peligro no solamente en instancias políticas y demás sino en la conducción de vehículos pesados está en peligro por eso hay gente que hace bromas se dedica a hacer bromas de cuando un camión se avería o de cuando alguien se roba algo de nuestro sector y yo soy de los pocos que me molesto con eso porque no tenemos tiempo que perder para dar una buena formación y hay gente que tiene la mente tan débil que seguía de un chiste y lo convierte en una realidad tú sabes algo yo yo quiero finalizar mi parte no lo de ustedes mi parte en decir dos cosas número uno quiero volver a rectificar que no es que estoy de acuerdo con las multas porque no quiero que se se quede en el aire yo yo te apoyo yo tengo siete multas señores y no porque yo le he hecho un ejemplo a seguir no no es porque yo le he hecho yo fui a cambiar de categoría con razón con razón tú estás tan afanado porque la gente empate con él no 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 tan acorde de que multen déjame decirle algo yo fui a cambiar de categoría de mi licencia y salí con siete multas cuando me imprimen la hoja de la fiscalía hay algunas que no son tuyas a ver si aparece mi amor me imprime la hoja de la fiscalía y dice y que por andar encaramado en un vehículo fue fuera de un vehículo usted puede buscar el papel que está mi cámara este es pésime señores y que yo andaba encaramado fuera de un vehículo eso fue cuando estaba haciendo política dos más el mismo día no eso fue porque yo tuve un problema con una persona que trabajaba conmigo que es amén ok y por ahí es que viene la cosa que no 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 eso no es personal lo que pasa que hay cuotas que hay que llenar ah pues le llenaron conmigo las cosas que hay que completar hablar por el celular no pero si tú logras inseguro donde yo tenía un vehículo asignado de una empresa muy prestigiosa que que era que 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 teníamos toda la flotilla de esa empresa al día con con una aseguradora que tenemos oye que está bien mira ahí tienen hasta los remorcos de los camiones tienen seguro de los chasis de los camiones de muchos muchas navidades no tienen seguro de muchas de ningunas ya ayúdame y yo salio dije que por andar sin seguro eso es mentira mira y tengo mis 7 multas si tú logras comprobar si tú logras comprobar que alguna de esas multas no no te corresponde yo te la quito algo difícil yo voy a ir cuánto tú crees que son tuyas dos y lo digo a sinceridad por exceso de velocidad en autopista duarte me pusieron una porque iba a 110 ya todo mejorado y que yo iba a 110 hay que ver porque fue la otra no lo que tengo por exceso de velocidad mejora eso sí mejora eso unas palabritas finales ya la última no es que tengo que decir porque señores yo estoy loco por votar yo quiero decir públicamente aquí en este programa delante de todos ustedes que yo cada día que paso a tu lado rectifico que estoy muy orgulloso de conocerte de verdad lo digo yo quiero saber si es una un concurso que están haciendo ver quién me pone a llorar no fuera de color mira lo tengo muy sincero y quiero llorar también estoy muy orgulloso porque y me y le doy gracias a dios de que me pusieras que te pusiera en mi camino y que te conociera porque el testimonio de este joven del programa pasado me fascinó el testimonio de 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 tu padre con en el programa de carlos y más me fascinó y ahora con lo que tú estás contando de ese joven y cómo te pusiste como ve tú y lo que tú estás enseñando y saber que habla de la calidad de persona sabe saber la calidad de persona que es decir que cómo vives enseñar formar mejores personas eso habla muy bien de ti miguel y estoy muy orgulloso de conocer gracias hermano gracias de verdad un aplauso un aplauso eso fue pagado neblis denos su cierre por favor definitivamente uno cuando participan estos programas con miguel cardenón de biocaminero es revés es la única escuela señores que trabaja pesados y te forma para tú aprender a conducir camiones de la forma correcta de la forma correcta no es que te vas a tomar un guía y vas a arrancar por ahí en un camión como el que cree que se la sabe toda cada día más tenemos que darle gracias a dios que personas como miguel trabaja para formar conductores para ayudar personas también porque miguel también da las facilidades no es que si usted como dijo uno que el curso era muy caro verdad que el curso era muy caro no miguel forma personas no es que miguel lo va a enseñar a usted algo no miguel lo vas a formar y personas como era hay que felicitarla porque están haciendo un gran aporte al país y a esta sociedad que faltan muchas cosas todavía para que las cosas mejoren que las cosas cambien y felicitaciones para miguel gracias por la invitación aquí está acompañado de una dama que también conduce camiones también es camionera de las pocas mujeres verdad son completos son completos y definitivamente y tenemos un mecánico de tres años y también hay un mecánico de tres años definitivamente hay que sentirse bien porque son personas de bien personas de valores y para adelante miguel gracias señor me siento muy bien por esa invitación y también por tenerlo como amigo en estos tiempos gracias por su visita yo sé que usted es un hombre sumamente ocupado siempre a las órdenes pero cuando le hablamos no no nos patina un hombre que siempre está ahí presente y gracias y goza de nuestra admiración completa eso es recíproco miguel a la vez se despide del público como siempre tratando de que aprendamos cosas nuevas aportemos cosas a la sociedad y que seamos el cambio y cumplir las leyes claro exacto recordarse siempre de mantener la carma en la vía no exagerar las cosas porque los accidentes están pero nadie lo puede evitar se puede de una manera que es la educación vía bueno gracias por asistir señor un salvo decía si tú no quieres que te pase un accidente no salga de tu casa y ahí te van a pasar también hay carros que le caen arriba la casa señores agradecerlo agradecerles por llegar hasta este punto del programa hay personas que son asiduas siempre viendo nuestro contenido y también recomendarles algo la disciplina la educación la responsabilidad no están todas por encima del conocimiento videocamineros rd podcast gracias ah 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 Gracias por ver el video.